fíjate que está más está más espeso está más espeso este lado porque no porque allá hay a rapidito lo dejaron algo algo vacío algo ralo solo abajo le quedaron un poquito más si puede sacarle de abajo natalia que más chiquitina te lo juro hijo eduardo que se fíjate que lo voy a hacer ya no hay limones para nadie lo que son los limones y los tamarindos bien vamos vamos yo tengo el número de una muchacha decirle le voy a dar 20 por dólar como los dan en el mercado pero eso es de tamaño de cuatro por la cobra va a llevar 20 20 por dólar 20 por dólar para venderlos así 15 por 15 por 2 le voy a ir 5 6 5 7 9 10 11 12 13 14 los vamos a vender y esto está perdiendo plata y sin saberlo no todas no todos bueno sí porque tenemos que regalar mañana vamos a descargar vamos a arreglar y vamos a vender todo lo que se pueda no más que si tienen guantes traigan los ya disponibles para los vamos para la barra y como ya lo que tenemos que tenemos que conseguir este abono triple 15 porque más su papel te está dando tú no tiene que darle también al palito si a huevo hay que ponerlo bien hay que arreglarlo bien para mañana a huevo que te palo que te palo le iban a chingamadras ya cuánto crees que pese eso y lo calado no sé así como ésta no pensé que tal todavía no pero en la carretera limones limones ok a dólar la libra 100 libras 100 bueno y lo que está usted tengo la escalera este que va a estar tan mal para negocio y hay más todavía como que no los compras y también tiempo de más tiempo como el que dice esta nena dice acaba el otro rato como se llaman los que no me gustan las mujeres ni los hombres asexual no asexuales creo que las sexuales a los que no le gustan ni los hombres ni las mujeres vi que es del de los dos los dos bando ahora le cuata pero son los otros ahora le llega usted cocho pipa rellegua mira qué mancha vamos a llevar a parar para el patio y ahí lo vamos a bajar a un palo de culo vaya palo de culo que no caigan que no se caigan no se pueden vaya palo vaya palo vaya palo de culo vaya palo un limonero y mire mire ahí va a ver que bueno yo lo que quiero experimentar es las ramas esas estaban topando el suelo hoy todavía están topando va pero ya un poquito menos ya me dijo están levantando tal vez para mañana se levantan un poquito más ya vamos para allá para adentro vamos a ir a cortar uno por uno a ver cuántos cortamos pilas pues de veras tenemos la misión y esas escaleras la picha la picha tiene fuerza no peja tiene que verga sal de limones se mira algo pobre ya solo arriba le ha quedado es lo que tenemos volar ya hasta mañana hay que conseguirnos unos guantes de cuero ajá con todo y manga usted tiene guantes usted tiene guantes usted tiene guantes vaya después la voy a ir ¿ah? ¿de esas especiales para este? no aunque sean los que andan guancho o algo otro medio va para mañana se los trae y tú tienes guantes ¿tienes guantes? ¿o tu papá? ¿tu mamá? no creo que no no es guantes de limón estamos luchando lo vamos a contar de verdad si de verdad tengo un saco todo lo vamos a poder a contar después de cuánto contaron ajá vamos a agarrar dos pies que limonón si hay en grado ¿como los limones en el mercado? ¿como los limones en el mercado? pero no hagan bullas para contar vos contar los tuyos ¿como el tu mente va a contar? no, no, no yo aquí no quiero que me interrumpan no, pues ya no, no, no cuento yo ah, pues bien No les hablo ahorita, hablo para no interrumpirlo. Que vergo. Encontré otro aguacate. Ok. No, 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 no. ¿Está bien? Dígale que le den la captura ahí, por favor. Dígale que le den. La chua vuelve allá, allá. Dígale que le den la captura ahí. Síganle, sí, díganle que le den. Y calla, calla. No lo estés interrumpiendo que estaba contando también, verga. Baja la cámara y te viendes conmigo. A mí me da risa. Tranquilos, tranquilos, calculadora, calculadora. ¿Y eso? ¿Y eso, pues? Calculadora. ¿Cuánto cuento usted? Ciento setenta. ¿Ciento? Setenta. Setenta. ¿Y tú? Cien noventa. Cien noventa. ¿Y usted? Doscientos. Exacto. Y cien del hielo, sí. O sea, que aquí hay trescientos. Trescientos, por favor. Espera, espera, espera. Más trescientos. Trescientos. Más. Novecientos sesenta. Casi mil. Ahora. Sesenta y dos, sesenta y cuatro, sesenta y seis, sesenta y ocho. Vaya carrerita. Vaya carrerita. Treinta. 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 Treinta para los mil. Me acuerda Luis. Vaya, ahora... Ahora, este... Novecientos sesenta. Baja la cara. Novecientos sesenta entre... ¿Entre qué? Cuatro. ¿Cómo sería la cuenta? ¿Cómo sería la...? Ciento sesenta entre... Para que salga en dólares. Entre veinticuatro. Mire, pues que son seis por la cora. Seis por cuatro, veinticuatro. 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 Veinticuatro por dólar. Ah, la cuenta al ciento. Vamos a ver. Ah, el ciento sale como a... Pongámoslo... ¿Qué? ¿Veinticinco por... Pásimón? Cuatro pesos. Cuatro pesos. Ah, cuatro. Son... Hielo. Pila. Cuatro... Cuarenta. Cuarenta pesos. Cuarenta pesos. Y... Y mira. Y sacamos tres de ahí. Son ciento y algo de dólares. Y cae... Cae... Te va a estar al pescado frito. La parte de nosotros y los cocteles. Con cien pesos más pasa el culpar, pero... Va. Está bueno. ¡Ah! Va. Yo voy a llevar esta. Y después esta. Jejeje. Jejeje. Por aquí también. Ajá. Mañana ese palo tiene que dar... Así algo de... Va. De los que nada. Y contados. Ajá. También. Que saquen mil cada uno. Cinco mil limones. Sí, cabal. ¿Cree que sale otra guacalada, otra dos de estas? Sí. Quizá lo bien sale. Salen más. Sacar dos guacaladas de estas. Y le vaya, mire, déme. De cien cincuenta por esta todo pa' Simón. Ahí está. Le quejo un vergo de ganancias. Ah, sí. Vamos para los mercados allá. 150 por acá. ¿150 por acá, guacalada? No, por las dos guacaladas. Si se quiera, que éramos dos. ¿A 75? Vean, livenado. Vean, livenado, livenado. Vean, livenado, livenado, livenado de la guacalada. Y el mil sale como cinco. Ah, pues sí. ¿Qué ganancias de la que le va a pagar? ¡Vean, livenado, livenado! ¡Ah, pues sí va! Bueno, ya. Bueno, y negociante pues. Sí, a tu favor, obviamente. Ajá. Para ir los Anderos a lo mejor allá al mercado. Ahí se vendió. Ah, pero así como en la onda del mercado, tendrían que darse 30 mínimo por el dólar para que les quede la mordida. Porque cabal, lo que ellos lo venden, y Simón, ¿para qué puyas le van a querer? ¿Sabes qué podemos hacer? Y para que no tengan desconfianza, llenar la bolsa de hace 5 libras con los dólares, ya. Cabal. No, me regalemos lo mejor, porque después de la misma gente aquí van a vender los limones de palos y caros. Pueden los regalarnos nosotros antes. Ya, vamos a ver, yo tengo un contacto aquí de la barra, le voy a preguntar, ¿eh? ¿Va? ¿Limones? ¿Tanto? ¿A 3 pesos al ciento? Pero explícale bien, es limón indio, porque hay limón pérsico. Ese es más caro, este limón, porque es indio. Real, es un ideal. Pero este es el más caro, este es el más caro, porque el otro es algo como... Limón de carne. Puedo hacer tipo limón. Es un limón. Este... Tengo aquí, yo creo que hay unas bolsillas por ahí. Ya veo que bolsa dejas de libras, mira, saca. Sí. Ahora tu topoillo. ¿Limón hay? ¿Limón hay? ¿Limón hay? ¿Limón hay? Sí, pero sí, los limón son caros. Son caritos, mágicos. Son caritos, mágicos. Y cuando ya no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan. Para el chilmol, para el chilmol, dijo. Para la sopa de gallina, para la sopa de vaca. También. Neal cardán. Atasquen, se va a decir, ya oiga, hay limón. Atasquen, se va a decir, ya oiga, hay limón. Bueno, voy a agarrar los niños porque no va a decir. Natalia, mire. Mire, pues, Natalia, mire, pues. Natalia. Natalia, mire. Mire, vos también, vos también. Ahí está una raja, mire. Ahí hay sal. A ver, ¿quién está? Se echó un limón, pero sin acorralar. Hagámoslo, pues. Jámalo, pues. Va. Primero, llena, la primera. Atánquen, hay lodo primero. Y es que la turre, ¿qué? Cinco de pecho. Cinco pesos. Cinco pesos. No, no, no tiene que ver una onda Ay, yo voy a ir al Naranja otro rato Yo voy a andar vendiendo Yolanda en el laminal Porque ahí me da un derrame cacal No, yo no tengo una casa Que tendrá uno de las trampas que al ver que alguien está comiendo Se le hace Se le hace Se le hace que por aquí a las alajadas amalgamas No me cagas Te voy a llevar en especial No chimes No, yo no tengo una chulita de un saquito Lo demás va a ser para negocio Ahora era para ustedes Yo lo voy a mañana Nadie toca limones Mañana no hay limones para nadie No, es que tengo como 10 en la casa Es que ves, lástima A mí me da lástima Ah, no, es que si vos Mira, si vos sabes que no los vas a ocupar Mejor no te los lleves No, es que voy a llevar Baja la cámara No, es que voy a llevar No, por eso Hacia huevos Si vos tantías Que no los vas a ocupar Mejor no te los lleves Porque otra gente los va a necesitar Yo bueno, yo voy a regalar un par de bolsas Bolsaitos también Es que tíete por ahí que le llamo un puño cada uno Los metí a la refri Y a los guilletas Con los 3 días los saqué Y con los 5 minutos Empezaron a van a agriar Y amargos, amargos Es que no los metes a la refri Ajá Si no les pasa nada Bichas, mírenme Pero sí, como alzodecitamente Échemelo solo en un Los que sobren Pero alzodecitamente Porque si no se van a Si se me ayudan Se agriayan todos No le va a aguantar Esa bolsita, Natalia Ah, tiene que aguantar Ah, no Allá va estripando los limones con las patas Mira, estoy dando limones Antes fíjate que como esta cosecha que echó No se le echó abono Mira, lo juro que eran más grandes Vamos a echar que eran más grandes que eso Los que echó Y hoy como nos abonó Hoy como los que echó más pequeñillos Sí, eran más grandes ¿Sabes qué? Abrimos de cero Ajá Te cortaste el curtido Y que decíamos antes Ey, tráiganse el volado Que vamos a hacerle Ahorita la onda Y una raja cada una Así, ve Y la sal Por ahí está Y la queso Y la queso Yo pensé que no Quiera comerlo No, así, ve Así en la mano Sin aturrar la cara ¿No te chile? Bien No, ya me dijeron Nah, que chile no Porque le va a matarlo ¿Va? No ¿Le hubiera sido bueno Pelar un limón? ¿De dónde eres? Y pelado se lo meten todo En la boca ¿Pérelo? ¿Cuántos somos? Pelézno, ¿right? Pelado 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 Si tomamos Sí Entonces Péremoslo Yo vengo a mentir A la quita Le llegan a la comida Y como que marcan Agarre uno De aquí Agarre un La cáscara La cáscara Va Esa basura No, mira que barre Huevo Natalia agarró uno como que era pera Así La acuerda una vez que hicimos una competencia Yo ya me quedaba Ya me quedaba sin uña La vamos a hacer mañana Y a la hora No me acuerdo quién ganó Yo quedé en segundo lugar Dago Loro creo Yo quedé en segundo Yo sí me acuerdo que en segundo lugar Pero le dan Necesitamos volver a hacer Retos como los que hacíamos en el channel En el channel Hacíamos cosas bastante agrias Las bichas no aguantan ni una De nosotros Vamos a ver No Lo debían de hacer así como dejarlo como en chiras Como dicen algunos Y de quién este gran puño ¿Tú y ves? No No No, no, no está bien No, no está bien No, no está bien No, no está bien Ni cerrarlo bien Así que Simón Bueno, otro, ¿no? Ah, Juancho si le uso vergón Ah, pues ya no aguanta el loyo No, no, no está bien Y no le van a echar así como sal Esas magallas dijo mi madre No echar sal Mira, Natalia ya no echando saliva por el loyo Miren, si esto si tiene algún mal Esto le va a hacer Sí, a huevo Le va a cortar y toma Vámosle pues Esa guadititú yelo 15 a las 5 A las 5 y media Beto tiene que estar trabajando Ya, así que pilas ¿Va? La que ya está acá Ya se le cae ¿Y esto también? ¿Casi? Está escupiendo ralito ya Ya la papá lleve Pérez, 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 Pérez Pérez, Pérez Que todo ¿Ya te dejó de sal? No, uno por uno Es que mire Vamos a ir uno por uno Para ver la cara A los demás Vaya Vaya ¿Qué le vamos a poner Que es la torre? Nada, nada Es que no la de tu rayas Ya esto es Basil Basil El castigo Comienza por Atalia No, no, no Comienza usted, Juan No, pero Comienza usted A mí se me ha hecho Toda la gente Me duele Y ni lo ha probado Lele, pues Levanta 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 Yo no he puesto Una banda rara Una chica ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? De Natalia De Natalia Ya Ya, que para Natalia Va, va, va De Natalia ¿Quién es? ¿Ve? Un solo Un solo Un solo ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no Quédame Ya va a aturar un mojito Así Atura la cara Que es lo bueno Que come limón Y va a aturar La cara Si no te aguantas No entiendo No entiendo No entiendo La gracia Ajá Se lo tomo Está rico Y con semis No te notas Hielo Dale Hielo Dale 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 Hielo Y 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 ¿Cómo Isto ¿Qué es? O Y Y Y Y a mi me gusta más grande algo así siento yo, aquí siento como que me duele una cosa algo rara aquí va bajando el gran churuta con las semillas es que no se sienten semillas pero no la demasca porque ahí va a sentir feo la canina se le queda llorando la canina está rojita dale pequeño disfrútalo no es esta tan feo va? el mio ya va a amasar el limón es bastante bueno es como medicinal para arralar la sangre la canina rara con quien los estábamos tomando una cerveza una vez charra que creo que fue que estábamos acá en la casa y chupó el limón y después de un poco como la cáscara la cáscara y yo te decía como la cáscara si chimano me dice tú ya me imagino la cáscara si es que si quieres la cáscara no debe ser del sabor malo pero no se como puya es amarga también vaya entonces simón verdad mañana dijimos vigile vamos a descargar vamos a seguir llenando esto muy bien chau chau ¡Gracias!